All right, a lot of them met in the air, bro. Un estilo como Camilo, un estilo original, toda esa guerra yo le vengo a cantar. Yo quiero verte, yo quiero matizar, quiero enseñarte lo que yo tengo pa' dar. Oye mamacita, dame tu style, oye mamacita, me me jump like fly. This is the time me have become, like the soccer, like Rondon. All of a crew, all of a clan, me also come with the new style. Bono Batman, bono Dottie Vampire, bono everybody with the bad vibe. This is all of a new style, Mr. Brown, be the higher one. Bless up everybody with the good vibe. Come and dance, come and live, come and have the good time. Because all of a crew, it's something nice. En Puerto Viejo tengo el estilo, un estilo como Camilo, un estilo original. Todo esa guerra yo le vengo a cantar. En Puerto Viejo tengo el estilo, un estilo como Camilo, un estilo original. Todo esa guerra yo le vengo a cantar. En escuelita yo empecé, hasta el beach break me trastaré. En salsa brava yo terminé, unos tubos grandes yo me encontré. Ay que susto me pegué. En el riff también terminé, unos tubos grandes yo conquisté. Gané, 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 lo pude vivir. Gané, gané, lo puedo contar. Gané, gané, que gran vibración. Gané, gané, no hay explicación. Gracias a Dios por esta bendición. En Puerto Viejo tengo el estilo, un estilo como Camilo, un estilo original. Todo esa guerra yo le vengo a cantar. En Puerto Viejo tengo el estilo, un estilo como Camilo, un estilo original. Todo esa guerra yo le vengo a cantar.